Música dramática número 15. Nombre de la música. Mi espíritu es libre. Autor, White Sun. Esta música es perfecta para dar un toque épico dramático a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música